¿Es este su hermano? Sí, es mi hermano Canelo, tu tío abuelo Vive en el río solo, al fin del mundo Por eso es que no le llegan mis cartas Alay, yo le voy a llevar su carta Ah, en serio, a ver, minas, entonces Y en lingua es pelada, vamos Ah, entonces va a haber piscinas Vamos a tener lagunas, querido Vamos a romper de nuevo, vamos a ver Eso, tositos, dame Gracias, chocase Y es cuando me dejó tomar ¡Bien! Vamos atrás, ahí, ¿no? A veces no más ¿Qué hizo? ¿Y la internet? ¿Qué se llaman los cronóxicos del tiempo? Uy, 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 viene, viene Voy al sectorio de Chuchiza a tomar fotografías Ah, miramos ¿Ustedes a dónde van? Estamos de ahí a llevarle Justo estamos yendo ahí ¿Cómo son las casualidades de la vida? No, yo, 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 yo Señores pasajeros, hemos tenido una autodrucción en la vía No podemos continuar Estoy Voy solo y triste Voy solo y triste en este mundo abandonado ¿Vos estás ventilando a los ángulos, no, hermano? Me preocupa el dengue, hermano Tanto bicho Tengo una carrera de burros ¿Por qué no acampamos aquí, chicos? Uy, buenísimo No, 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 no Ya me cansé, ya No sirven para nada Yo tengo una misión Me mandó mi abuela Tengo que llevarle una carta a mi tío abuelo ¿Por qué no me dijeron nada de la carta? Hermanito, nos hemos hueveado Pero promesa que no vamos a fallar la misión Hermano, ni locos te vamos a dejar Pues mi rey, vamos a llegar Vamos a llegar, ¿sabes? ¿Están conmigo? Estamos Me falta algo para ir Caminando yo no puedo Conspiré Pásame, hermano, voy a nivelar ¡Uy, una carta! ¿No le llegan las cartas? ¿Para qué le está volviendo a escribir otra carta? Ah, porque esta carta es especial Especial Tío Canelo, ¿es usted? Vengan, suban a bordo Tío, la verdad es que Le estábamos trayendo una carta Que le escribió mi abuela Margarita Pero se nos mojó entero, entonces ya no se puede leer nada Lo siento, tío La verdad es que la fregaste Podrían haber averviado Este viaje tan largo, difícil, costoso Simplemente ha sido una llamada con el Tel Llegamos donde tú necesitas que lleguemos Estamos trabajando para tener cobertura total En Tel Uniendo Bolivia Desarrollando futuro